Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la sesión del 30 de abril de 2020, en este caso en la economía segundo de bachillerato. Hoy vamos a hacer solo la introducción de lo que sería el tema 12, que está relacionado con la función de organización. Hasta ayer estuvimos viendo lo que era la contabilidad, repasando los balances, repasando el fondo maniobra, ratios contables y repasando también lo que era el resultado de explotación o el resultado de las ganancias, o lo que en el fondo era ingresos y gastos. Y vamos a volver a lo que llega a la organización de empresas, de manera que vamos a estar en sesiones la semana que viene, incluso a lo mejor la siguiente, con la función de organización en la empresa. En el fondo de la función de organización lo que intenta es ver los recursos materiales y los recursos humanos y aplicarlos de manera que se sirva mejor a los objetivos de funcionamiento de la empresa, los objetivos marcados en la planificación de la empresa, y conseguir que principalmente los recursos materiales no se estropeen, no se deterioren y que los recursos humanos estén motivados a gusto y que tampoco sufran, porque si una máquina estropea la podemos reparar, pero si una persona estropea, pues a lo mejor tiene problemas psicológicos o otro tipo de aprehensiones similares. Entonces, el significado en la empresa de esta función de organización, por qué se aplican, principios organizativos, hay una serie de principios de la función de organización aplicada a la empresa, que son precisamente los que prescriben y los que hacen necesaria que los recursos materiales y humanos estén organizados de acuerdo a estas premisas o principios que lleven a que la empresa funcione mejor. ¿Qué antecedentes y la evolución del pensamiento organizativo? Inicialmente, el pensamiento organizativo era muy mecanicista, estaba relacionado con la ingeniería, se consideraban los trabajos que tenían que estar cronometrados, que no podía haber gaps de ser lo menos posible, que no tendría que haber tiempos muertos que evitasen la productividad de la empresa, en muchas ocasiones, desde la revolución industrial, las personas no importaban, como se suele decir, a 0.50 la hora, y si se estropeaba, sabía mucha mano de obra necesaria y suficiente para cubrir ese impuesto que dejaba una persona que se estropeaba. Luego hubo una serie de pensadores, Tom Bayo, Fayol, que entraron en lo que eran las relaciones humanas, que vemos un poco más ampliadas en el tema de los recursos humanos, que intentaban ver que la motivación ayudaba a que las personas fuesen más productivas. Y también la división y especialización del trabajo, no llegar ahí, te pide y te mata y hacerlo todo a granel, sino establecer una serie de condicionantes, una serie de premises para que el trabajo humano fuese más productivo también y estuviese mejor y estuviese más a gusto dentro de la empresa. Un trabajador a gusto está fidelizado, un trabajador que no está a gusto, pues a la primera que obtienes es de marcha de la empresa. Luego hablamos de la organización formal e informal, la formal sería la que está establecida por los organismos y los carces de la empresa, y la informal, pues la de cámara café, si os acordáis de la serie aquella de cámara café, de afinidad, los que eran del mismo equipo fútbol, los que se caen bien, fuese o no fuese del mismo departamento. Luego lo que era la departamentalización, que sería el establecimiento de grupos de trabajadores en áreas de trabajo determinadas, y cuáles son los criterios principales de departamentalización. Los organigramas, que sería la forma de poner en físico y en práctico y en esquema estos departamentos y áreas funcionales, y saber quién tiene que rendir cuentas a quién y quién te tiene que rendir cuentas y con qué grupos de trabajo estás funcionando y con quiénes tienes que transmitir información, a quiénes tienes que pasar inputs o a quiénes pasan inputs, a quiénes tienes que pasar outputs, tanto físicos como información. Y luego finalmente los tipos de estructuras organizativas que hay en la empresa, qué ventajas y inconvenientes tienen que dar. Bueno, este vídeo es solo para comentaros de qué va a tratar este tema 12. Os lo pasaré al correo también y al canal. La semana que viene, ya os lo había dicho, haremos una sesión, seguramente por Gipsy, en un horario de clase, que no sea muy temprano para entender el sistema drogal mucho. Y bueno, iremos hablando de esta situación, de cómo se va a valorar de verdad el resultado, de quién tiene que entregar los trabajos en el correo, de cuál va a ser la valoración, por lo menos en la parte de economía, y todos los dudas que tengáis. Nada más, no os robo más tiempo, que tengáis un buen puente, ser sensatos con el descuelgue, o descalonamiento, o descenso, o empezar a salir a partir de este fin de semana. Un abrazo, lo que necesitéis, y hasta el próximo. ¡Gracias!